La provincia de Granma recibió la bandera 21 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba proveniente de la heroica Santiago de Cuba. Esta bandera viene haciendo el recorrido de la provincia de Guantánamo, disculpen, empezó el día 4 de febrero, entra hoy a Granma y el día 15 la entregamos nosotros a la provincia de Holguín. La recibimos de la heroica provincia de Santiago de Cuba con mucha efervescencia. Los santiagueros nos han entregado la bandera. Nosotros pretendemos que recorra toda la provincia de Granma, va a ser estancia en 5 municipios de la provincia y va a cerrar con una gala con todos los trabajadores de artistas aficionados de los diferentes sindicatos y vamos a estar celebrando este recorrido reafirmando de todos los granmenses el sí por la constitución. El emotivo encuentro ofrece nuevas razones para estrechar lazos entre los sindicalistas al tiempo que hace honores a los granmenses para continuar trabajando hacia el logro de sus metas con motivos del venidero Congreso Obrero. En Granma, Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.